La presentación de esta herramienta para los vecinos obedece al hecho de que no queríamos que se perdiera la superficie de contacto que hoy tienen los vecinos con el municipio. Creímos que hubiera llegado el momento de dar una facilidad. Y bueno, justamente se vertebró y se presentó un proyecto moratoria que lo vamos a estar tratando en esta semana en comisión. Incluye a todos los impuestos del municipio, tasas, contribuciones, derechos, incluso obligaciones que estén en trámite judicial o administrativo. Sí, sí. En realidad hay una serie, pero en realidad toma a todo. Creemos, siempre cualquier norma es perfectible, pero creemos que en este caso es lo suficientemente amplia para que todos tengan la posibilidad de acercarse al municipio y en diferentes escalas, porque va a haber hasta 6, hasta 12, hasta 18, 36 y 48 cuotas. Con tasas muy, muy bajas, en un momento en que las tasas están muy altas, hemos hecho el esfuerzo para que al vecino no se le haga pesado, digamos. ¿En qué marco de la gestión política de Barico se inscribe esta medida, González? Hemos emprendido, y por eso viene la pregunta, un programa muy ambicioso de obras. En Paraná estamos haciendo el reasfaltado de 400 cuadras, dándole prioridad a todas aquellas cuadras por las que circula el transporte urbano, porque queremos que el transporte urbano se desplace lo más rápidamente posible, de la mejor manera posible. Hemos hecho 1.200 cuadras de bacheo, 1.000 cuadras de calles de tierra que se van a refilar, compactar y colocar brosa. De esas cuadras, 300 cuadras, se les va a hacer una colocación o una compactación para pavimento articulado o carpeta flexible. También hemos hecho un programa que estuvo la licitación los otros días, dos bloques de tres jardines cada uno, o sea, en total, seis jardines maternales se van a reparar a nuevo. También licitamos la construcción del nuevo Hospital Ilia, que es una vieja ambición y que viene con un proyecto de muchas gestiones. También, hace poco presentamos también la construcción del edificio del SEMI, que es para nuestra integración, es fundamental. Bueno, en general puedo seguir nombrando, pero cosas que tienen que ver con infraestructura en esa dirección es que, por de pronto, queremos llevar la tranquilidad a la familia paranaense, en el sentido que habiendo un programa como va a ser la moratoria, todo el mundo va a poder acercarse y va a tener algo a la medida de sus posibilidades.